¿Qué chocaste? No tengo idea, me chocaron. ¿Y no te pasó nada? Pues me dolió la cabeza. O sea, ¿por qué no se preocupan por de verdad descubrir cuál fue el problema de eso? ¿El carro? ¿Por buscar el carro? Sí. ¿Por qué el carro no te chocaste? La verdad es que, o sea, como fue tan rápido y nos chocó por el medio, o sea, de que nos chocó un carro en medio de las puertas, o sea, de que, o sea, me pegó muy fuerte en la cabeza, la verdad. Y de ahí fue así de que no podía reaccionar. Oye, Sara, ¿tú qué piensas de los jóvenes que manejan en estado de olvidad? No, ¿es cuándo se entró? Bueno. Pero es que no es muy necesario siempre. O sea, que, taxi, ya. ¿Y el conductor designado, qué piensas? Pues está muy bien. ¿Y el conductor designado? Pues la verdad es de que nos chocaron. ¿Pero ustedes iban en estado de olvidad? No, nos chocaron. ¿Cuántas te tomaste? Oye, chavo, la neta nos chocaron. ¿Pero tú tomaste? La neta, nos chocaron. ¿Entiendes lo que es eso? Sí, pero una copita no te tomaste ni nada. Ah. ¿O qué? ¿Qué te importa? Oye, Sara, ¿quién es el carro? El carro es de un amigo. Sí, ¿y tú lo traías? Yo lo traía. Sí. Oye, ¿qué te importa? Sí.